Oye, amigo, ¿ya viste todas las acusaciones que están haciendo en contra de tu hermano Cristian? A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, entendamos, Gustavo lo entiende, tú lo entiendes también, muñequita hermosa, ¿qué digas que Cristian Castro no es idéntico al loco, Valdés? Ese loco es lo mismo, pero ahora como hay redes sociales, le cachan todo y lo molestan por todo, pero si tiene muchas mujeres, ¿de quién es hijo? ¿Se le olvida ver a uno de sus hijos? ¿De quién es hijo? Se bajan los calzones, ¿de quién es hijo? Es el loquito vuelto a nacer. El zayote. Y además esa voz bonita que tiene, la heredó de mi papá, mi papá cantaba precioso, precioso, pero no, cuando cantaba baladas, cantaba precioso, les voy a mandar un link, para que lo oigan cantando bolero a mi papá. Conce, me lo manda. Me va a encantar. Me va a encantar. Me va a encantar. Oye, mira, yo lo dije ayer en la televisión y lo digo hoy. Yo no veo la falta que esté haciendo Cristian, yo no veo que esté forzando a una mujer, yo no veo que le esté violando a una mujer, yo no veo que esté casado él, que esté engañando a su mujer, yo no veo que sea una menor de edad, que sería lo peor del asunto. Yo creo que él lo que está haciendo es galantear a las mujeres y el fin justifica a los medios. Entonces, Cristian es capaz de regalarles la luna, las estrellas, las constelaciones, Marte, Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón, con tal de conseguir lo que él quiere conseguir. ¿Y dónde están los hombres? ¿Qué crees que hacía el loco, Valdés? Yo fui testigo cómo conquistaba a las mujeres. Era un hombre siempre galán con ellas. Se vestía muy bien, olía muy bien, siempre. Siempre tenía ropa en su cajuela para cambiarse, nuevecita. Las mujeres se desvanecían por mi papá. Muchos decían que mi papá era feo. No, 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 era muy bien parecido, alto, corte, ¿no? Flaquito. Tiene unas ejotas y unas patillotas y pelotas. Era un estilo, tenía, era un personajazo. Pero es su papá, Cristian, tiene la sangre de su papá. Pues yo te digo porque a mí me pasa igual, pero yo no lo ando divulgando. En cuanto veo algo, vuelto y me pasa, paro el coche. Me bajo y sigo tres cuadras hasta que lo logro. No sé, es parte de la sangre que tienes. Pues te gusta, eres coqueto, volteas a ver y metes las patas. Y pues ni bueno, yo he perdido hasta casa, hasta departamento por tarugo. Igual le ha pasado. Pues cuánto le dio a Valeria. Y cuánto habló todavía esta niña de Paraguay. Gabi Bo. Gabriela Bo. Gabi Bo. Y cuántos han hablado de mi hermano. Mi hermano lo que le tienes que criticar, que es su voz. Y si es conquistador, qué bueno. ¿Por qué no se apuntan una que otra? Porque el chavo le va bien a mi hermano, es a Galán. A lo que esté llenito, pues se pone a diente y ya. Pero es Galán, canta precioso. Está muy chistoso, además está muy chistoso el Cristian. Marcos, te abrazo con cariño. Gracias. Los quiero a los dos. Hasta siempre, Marcos. Gracias por estar aquí. Gracias, Marcos. El señor Marcos Valdés, platicándonos de la posibilidad. Hasta siempre, señor. De la serie de su hermano, digo, de su papá, Manuel. El loquito.